hola a todos bienvenidos un día más al canal mi canal de recetas hoy traigo ayuda si lo voy a subir en el canal de recetas bueno no lo sé creo que sí cocinando tú sí bueno vamos a hacer un bizcocho con sólo dos ingredientes increíble dos ingredientes y nos va a hacer vez el bizcocho y magdalenas para que haya de las dos versiones bueno nos va a hacer así que lo que vamos a empezar es a poner el horno a encender el horno venga 180 grados temperatura arriba y abajo vale y ahora sí una vez que hemos entendido el horno os enseñamos los ingredientes y no si una tarrina de helado de vainilla de chocolate de fresa sapotaje no de medio el litro de helado que se ha derretido si puede ser que no lleve trozos helado de vainilla y 220 gramos de harina de fuerza ya está si no tenéis harina de fuerza o es harina sin gluten podéis ponerle un sobrecito de levadura empezamos venga metemos lo vamos a hacer con la máquina pero se puede hacer a mano no 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 ponga todavía no primero tienes que poner los ingredientes el helado primero el helado el helado tiene que estar derretido para que sea fácil hacer el pastel claro si está congelado bueno pues como que no ahí ya estamos está rico y de vainilla vainilla que rico me lo comerías y tal cual con el helado de chocolate sale el bizcocho de chocolate y está un poco bueno también un día de cada sabor cada día de un sabor un día de cada sabor impecable ahora ya puedes ponerlo dentro de la máquina y lo vamos a batir un par de minutitos ahora hay que poner esto no primero se pone la base muy bien ahora se pone esto todo manchado todo manchado todo manchado todo manchado todo manchado ¿le has puesto? no vale ahora no primero se da el botón se baja y se bate durante un par de minutos el helado de vainilla ¿a cuánto? a tu enchufa el 1 y hasta el 3 ahora ya lo hemos batido levantamos echamos la harina cuidado no la tires fuera si tenéis que poner levadura la tenéis que echar en este momento Ana solo se te ve a ti hija tienes que ponerte de forma es que ya pero es que si no no se puede ¿quieres una cucharita? para 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 que la vas a liar Ana es que no cabe con el armatuste pero es que no tiene que caber ahí se me ha enganchado el dedo vale trae 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 ya está no que tú no sabes ya está lo hago mejor vale bajamos yo lo estaba haciendo más bonito si no se veía para que no salpique la harina yo si que no te veía y nada batimos hasta que esté todo no hubiera sido más fácil tirarla por ahí también pero bueno yo te lo hago para que tú lo hagas bien y ahora batimos hasta que se mezcle todo quede una mezcla homogénea vale ahora que ya está me ha de agua y todo eh vamos a coger un papel de estos de horno lo vamos a mojar y lo ponemos en el molde y así se acopla súper bien al molde quitamos esto no quiere salir no quiere salir levantamos quitamos todo lo que se pueda y ahora lo metemos hay que poner hasta la bueno como quiero hacer las madalenas vamos a echar la mitad de la cantidad que hay en el recipiente ahí está luego pondremos lo que sobre porque voy a hacer unas madrenas está rico helado de vainilla con harina una cucharada se opera en cada una de las bases porque son bastante pequeñitas entonces solo se puede llenar una tercera parte porque como sube que es harina de fuerza pues que no se nos salga se va a salir no se va a salir no se va a salir está feo yo sé que está feo opale qué haces que haces es que ya viene en el fondo aquí está a esto le falta un pelín veas cómo está feo ahí está y ahora lo que sobra lo podéis hacer más magdalenas o lo ponéis en el molde del bizcocho y lo limpiáis bien para que Ana no pueda chupar nada ah pues sí, está bueno, sí no lo había probado si ponéis helado sin azúcar pues no pasa nada menos dulce y menos calorías si tienen azúcar mejor para ti sí, Ana, pero hay gente que es diabética y no puede echas a Karina ¿no? o no, hay gente que no le gusta vale todo esto al horno dame una servieta para limpiar eso ya lo tenías que liar y lo has liado vale pues está haciendo mejor vale al horno el pastel tardará más en subir que las magdalenas las magdalenas son unos 15-20 minutos y el bizcocho unos 45 eso va a que moría magdalenas y bizcocho cuando esté volvemos bueno, ya ha salido del horno está caliente las magdalenas las hemos sacado antes fijar que estas han subido y luego han bajado ya están frías porque en 20 minutos estaba pero mirad quedan súper esponjosas y saben un montón a vainilla para mi gusto muy buenas ahora probar a Ana y a ver qué nos dice bueno, ahora que ya está enfriado podemos poner el bizcocho en un platito quitamos el exceso del papel yo os recomiendo que probéis este y el de que está hecho con helado de chocolate que os va a encantar y para que veáis qué esponjoso que queda por cierto, ¿qué tal la magdalena, Ana? muy rico está calentito todavía pero mirad es que está súper esponjoso ahora, ¿quieres probarlo? que quema no quema, está caliente mmmm vamos a comer ¿quema? no, no coman más que no no come pero ¿cómo está? se lo va a comer aunque queme, ¿no? bueno, pues ya sabéis bizcocho o magdalenas con solo con un gato también por ahí con solo dos ingredientes que además pero es que no coman más que está caliente y está haciendo humo yo he tocado algo hasta el molde y no me ha calentado yo he visto que estoy muy fría ¿no? pero no coman más que está caliente y te va a hacer daño en la barriga ¿para qué me lo das? para que lo pruebes un poco bueno, para que le hagas un chupato para un niño para que le hagas un chupeto y se lo quites bueno ya habéis visto que es muy fácil hacerlo que hasta una niña lo puede hacer y comérselo, claro que espero que os haya gustado que le deis al like que nos vemos en el próximo vídeo ser felices hasta pronto chau chau